La cuenta atrás para los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro ha comenzado el jueves con el encendido de la antorcha olímpica en Olivia, el lugar inaugural de los Juegos hace 25 siglos. Los organizadores esperan que el viaje de la antorcha parte el foco de la opinión pública de los problemas políticos y financieros que atraviesa Brasil. Una actriz que encarnó a una alta sacerdotisa griega se paró ante el templo de Hera, diosa de la mitología griega. Utilizó un espejo cóncavo para enfocar los rayos del sol que prendieron fuego a la antorcha. Unos minutos después, según el programa, el primer portador tomó la antorcha. Se trata de Lefteris Petronias, el campeón mundial griego de gimnasia. Giovanni Gavio, en representación de Brasil, es el segundo portador. A la ceremonia acudieron importantes personalidades, entre las que se encuentran el presidente de la República Helénica, Propovkis Pablo Koulos, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, así como los representantes del gobierno griego y de la delegación brasileña, encabezada por el presidente del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Río 2016, Carlos Nuzman. La ceremonia marca el comienzo de un recorrido por el país que finalizará con la entrega oficial de la antorcha a los organizadores de Río 2016 el día 27 de abril.